En el Autódromo Malachutana se realizó a la segunda fecha el Campeonato de Drifting. Tuvimos dos categorías participantes, la Steve Series y la Pro Series. Luego de los entrenamientos comenzó la parte clasificatoria en ambas categorías. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, 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 a Alex Helmburg y Bruno Zanguinetti. El público asistente disfrutó de la destreza de los pilotos en cada una de las series. ¡Atención, señoras y señores! ¡Ahora, Hernando Chubizani de los Ríos! ¡Vamos a ver, señoras y señores! ¡Ahora se está exhibiendo el gobierno 1! ¡Saben que necesitan los minutos para entrar! ¡Ahora sí! ¡Dos! ¡Ahí está salido el cabo! ¡Saluda a todos! ¡Ahora sí lo vemos pronto! ¡Ahora sí lo vemos! ¡Ahora sí, ahí viene Vizcarra, atención! ¡Vamos con los resultados! En el Team Series, Óscar Vizquerra fue tercero. Paolo Sani logró en segundo lugar. Likio Inouchi ganó la segunda fecha en esta categoría. Likio Inouchi ganó la segunda fecha en estos años. En Pro Series, Bruno Sanguinetti fue segundo. Likio Inouchi ganó la segunda fecha en este lugar. Alex Heilbrum lo deleitó con su manejo y fue el ganador de esta segunda fecha. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!